¿Qué significa soñar con pantalones rotos? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿O tienen un sueño que se repite muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿Tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. Este es un sueño bastante común. Simboliza, por lo general, el estar entrando en una gran aventura. Soñar con pantalones rotos simboliza que somos resilientes, capaces de adaptarnos y de enfrentar las adversidades, usando lo mejor de nosotros y seguir adelante. Tal es el caso de los pantalones, que es un elemento común que a diario tenemos a nuestro alrededor y según sea el contexto puede tener diversos significados. En líneas generales, soñar con un pantalón, dependiendo del contexto, por ejemplo, soñar con pantalones en general puede significar que estás a punto de participar en alguna aventura. También puede significar que eres de las personas que confías ciegamente en todas sus habilidades y fortalezas como persona. Sin embargo, puede pasar que esto no sea lo único que te quiere decir el sueño. Puede pasar que lo que te quiere decir es que eres una persona resiliente, capaz de adaptarte a las adversidades y tomar lo mejor de ti mismo para salir adelante. Pero ocurre que aunque parezca extraño o parezca poca cosa un pantalón, por común que sea, representa algo importante en nuestros sueños. Cuando soñamos con esta prenda de vestir, lo que realmente nos quiere decir nuestro subconsciente es que estamos preparados para asumir riesgos y grandes retos. Cuando soñamos con esta prenda de vestir, realmente lo que estamos es aceptándonos a nosotros mismos como somos, con nuestras fortalezas, con esa disposición para siempre hacer las cosas bien. Es aceptación. Por ello, soñar con pantalones es una referencia para que seamos capaces de aceptarnos aún mucho más, reconocernos y valorarnos, ser capaces de confiar en esas habilidades que tenemos y en lo bueno que somos para hacer las cosas. Soñar con pantalones nos enseña que tendremos como personas entes muy buenos y también resultados en nuestro trabajo, nuestro entorno y nuestro dinero. Pero aunque representa en general cosas positivas, que nos señalan como personas aguerridas y trabajadoras, sin deuda dependiendo del tipo de pantalón que tengamos en nuestro sueño, existirá un concepto propiamente dicho. Si sueñas que apareces con pantalones rotos, significa que estás saliendo de problemas y conflictos. Implica que por difícil que es la vida, hemos tenido la fortaleza de seguir adelante y mantenernos firmes. Cuando soñamos con los pantalones rotos, también significa que debemos ser más fuertes para poder seguir adelante. También nos puede mostrar que si estamos en un buen momento, se pueden aparecer conflictos o problemas a corto plazo. Pero además, cuando nos vemos en un sueño, con una prenda así, significa que estamos buscando la atención de las personas, que nos gusta identificarnos como distintos a los demás, diferentes y auténticos. Si sueñas que se rompen los pantalones repentinamente, significa que a pesar de los conflictos de la vida, debes ser capaz de confiar en lo que eres, en lo que sabes y en lo que haces. Si ya están rotos los pantalones en tu sueño, debes andar con cuidado porque significa que te encontrarás con trabas y conflictos en el camino, sobre todo en el trabajo o en los proyectos personales, que se puedan tener. Si sueñas que tienes pantalones rotos en una fiesta, temes a ser visto públicamente de un modo que te avergüence. Debes ser más seguro de ti mismo e ir a cada lugar siendo tú mismo, sin miedo al que dirán. Si sueñas que se rompen tus pantalones con un objeto, debes tener mucho cuidado al caminar. De igual modo, cuida también por los lugares que caminas. Puede haber un riesgo que te esté acechando. Si sueñas que un perro te rompe los pantalones, puede ser que haya una persona cercana a ti que sea capaz de agredirte por algún altercado o intercambio de opiniones. Evita este tipo de desencuentro que ya el sueño te lo está anunciando. Toma previsiones al conversar y sé un poco comedido con tus palabras. Si sueñas que te gustan los pantalones rotos, eres un ser libre y te gusta ser original. No te importa lo que digan, sino cómo te sientes. También es una manera de llamar la atención en donde estás. Seguramente eres una persona de estilo casual, pero a la moda. Lo más importante es que ese espíritu libre que tienes es irrefrenable y ello es lo que te hace lograr todo lo que te planteas. Si sueñas que pones parche a un pantalón roto, eres de las personas que son capaces de buscar lo bueno en cualquier cosa mala. Tienes una voluntad envidiable y por ello todo fluye. Si sueñas con pantalones vaqueros rotos, debes estar atento para tomar decisiones de forma rápida y acertada. Pero cuando el pantalón es un vaquero, implica que debes trabajar duro para demostrar todo lo que eres capaz de hacer. Demostrar todo el potencial que tienes dentro de ti. Si el vaquero está sucio, implica que por tranquilos que estemos, ocurrirán hechos que nos pueden desestabilizar un poco. Si por el contrario están limpios, puede expresar cómo somos como personas y denota una personalidad muy alegre y divertida. Si sueñas con pantalones cortos rotos, representa una situación de tensión en tu vida o con tus amigos, alguna situación que generó una situación difícil, con tu entorno, tu familia y amigos. Estos conflictos producen una situación complicada en tu ser, por lo que requieres mucha atención y apoyo de tu entorno. También puede implicar que estás pasando por una buena racha en tu trabajo, por lo que te hacen un reconocimiento. Si sueñas que compras pantalones rotos, es posible que llegues a inclinarte por una idea nada conveniente. Este sueño representa equivocación y errores. Si sueñas que te haces una cartera con pantalones rotos, sabes sacar provecho a todo lo que otros creen ya no tiene solución. Esa actitud te abre miles de puertas, pues no te pones obstáculos ante nada. Si sueñas con pantalones rotos de colores, soñar con la forma o con el estilo de los pantalones, no es lo único que nos puede dar una señal sobre algo. Según el color en que veamos los pantalones, podemos conseguir diferentes significados. Si ves pantalones blancos rotos, hace referencia a ciertos cambios que se te presentarán en la vida. Implica diferencias. También significa que como seres somos delicados y que queremos lograr todo de forma perfecta. Que no nos gusta malgastar el dinero y que cuidamos todo nuestro entorno, nuestro trabajo y nuestra familia. Si soñamos con pantalones amarillos rotos, este color siempre ha estado asociado a la riqueza, por lo que si vemos un pantalón amarillo, significa que triunfaremos en todo lo que nos propongamos alcanzar. Implica un buen augurio, pues significa aventura, grandes cambios positivos, avance financiero y éxito en todo lo que busquemos. Si sueñas con pantalones verdes rotos, en este punto significa que si estábamos pasando por un mal momento, todo lo malo pasará pronto y comenzarán a ir mejor las cosas. Implica que las dificultades han quedado atrás y ahora solo llegan buenos momentos. Y por último, si sueñas con pantalones azules rotos, implica que aquello que anhelamos conseguir lo vamos a alcanzar y significa que estamos a punto de lograr un nuevo proyecto laboral o un acuerdo o algún elemento que nos va a dar una gran remuneración. Mi querido amigo, te deseo hoy y siempre el cumplimiento de tus deseos y un excelente día. Suscríbete al canal y nos vemos en los siguientes videos. Gracias por estar aquí.